Y a esta hora saludamos ya a Hernán Pérez Luz, constitucionalista, que le damos los buenos días. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, y por eso cuestiona el alcance de las competencias que tiene el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. ¿Dónde cree usted que se inicia esta controversia que tiene Asidero, no el hecho de comenzar a cuestionar las facultades de este organismo? Yo creo que el origen político de esta inquietud que está rondando en algunos pasillos del poder nace del hecho que por primera vez en 10 años quizás o en 11 años hay un órgano del Estado importante como es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Transición, que no depende del correísmo. Es un órgano no político en el sentido partidista y específicamente es un órgano que no depende, que no ha surgido de la decisión del ex dictador Correa. Eso es básicamente el origen político. Ahora, el revestimiento que se le quiere dar jurídico es tan absurdo que, claro, se llama la atención como órganos tan importantes como son inclusive asambleístas, se han permitido presentar solicitudes de que un tercer órgano constituido interprete la consulta popular. Bueno, es que precisamente hay un grupo de asambleístas que dicen que a raíz de la selección y posesión del nuevo fiscal, del fiscal encargado, que es algo que le compete al Consejo de la Judicatura, pues el Consejo de Participación se está arrogando funciones que no le competen y ahí deciden que la Corte Constitucional evalúe estas competencias. Pero ¿hasta qué punto la Corte Constitucional se puede anteponer a algo que fue elegido por el pueblo? Claro. No, evidentemente, mire, si hay alguien que debe interpretar el mandato popular, podría ser, en primer lugar, obviamente, el propio Consejo. El Consejo de Participación Ciudadana es realmente el órgano que debería estar llamado y está llamado porque es el que va a aplicar, va a poner en práctica el mandato constitucional. Y eso sucede a menudo, ¿verdad? Las leyes las interpreta básicamente quien las aplica y a quienes están dirigidas. En este caso hubo una consulta popular, hubo una decisión importante de ciudadanos, que se les dio un mandato a estas personas. Estas personas tienen un mandato importante, crítico y casi excepcional, porque es durante poco tiempo, porque terminan ya en pocos meses más, y el órgano del Consejo de Participación, en el futuro, va a ser designado de otra manera, va a ser designado por elección popular. Así que este mandato específico, temporal, excepcional que tienen los miembros del actual Consejo de Participación Ciudadana, son ellos quienes tienen que darle la interpretación adecuada, obviamente. Y hasta ahora lo han hecho bien. Hasta ahora hay una interpretación y una aplicación normal, no hay visos de que han abusado del poder que tienen. Al contrario, yo creo que están actuando hasta un poco, si se les puede decir algo, es que están actuando con mucha prudencia. Y han demostrado que han tomado decisiones prudentes, pero firmes, en respecto a lo que tienen que hacer. Pero, ¿qué pasa si esta solicitud de este grupo de asambleístas surge efecto, en la Corte Constitucional viene, evalúa y determina que sí, que hay una arreglación de funciones? ¿Qué podría pasar ahí? Bueno, yo creo que ahí habría una... sería una situación en la cual el Consejo de Participación va a tener que tomar una decisión, porque la Corte Constitucional no está llamada a interpretar la voluntad popular expresada en urnas. Hay una norma en la Constitución que dice que las decisiones que se adopten a través de una consulta popular, de un plebiscito, son de inmediato cumplimiento. Así que, yo pienso que simplemente la Corte Constitucional haría mal. Y si lo hace, básicamente, yo creo que lo único que podría hacer el Consejo de Participación es ignorar esa decisión y seguir adelante, porque tienen un mandato específico que no están para siempre en ese cargo, y hay una gran expectativa a la ciudadanía. Yo creo que la Corte Constitucional no es, además, el órgano más adecuado. Ha pasado 10 años siendo una Corte prácticamente aliada de una dictadura para venir aquí en este momento a dar una interpretación a nuestra decisión de ciudadanos. Ahora, pero podría surgir la confusión, quizás, por llamarlo de alguna manera, partiendo del hecho que lo que se preguntó en la consulta popular, básicamente, era que si se daba potestad a este Consejo de Participación transitorio de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponda a este organismo. Pero en el anexo dice que el Consejo en Transición evaluará el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo de Participación cesado. ¿Podría ser que ahí surja esta confusión de qué le compete y qué no al Consejo transitorio? Bueno, si hay una duda, el propio Consejo es el que tiene que interpretar la norma. Es la parte que yo no le veo un problema. Bueno, pero el Consejo le estaría determinando como que ellos tienen realmente que evaluar el desempeño de todas las autoridades. Es que eso se pidió. En el contexto político, porque esto también es un elemento político, en un plebiscito, no hay otra manera de ver esto, es un tema político esencialmente. El país fue convocado y se habló durante la campaña de que era necesario borrar, eliminar, remover a todos los rezagos que han habido durante tantos años de todas estas personas que no lograron, que no cumplieron con su deber, básicamente. Entonces, venir ahora a decirnos que no se trata de las personas, me parece una posición tan absurda, tan injurídica y tan contraria a la voluntad de todos los ciudadanos que sería realmente una frustración más al país, que luego de habernos convocado a una consulta popular, luego de haber votado en las urnas, ahora resulta que la Corte Constitucional o tal organismo o la Asamblea nos van a decir a los ciudadanos qué fue lo que estábamos pensando cuando se nos convocó a la consulta. Yo creo que eso es un absurdo. El órgano llamado a interpretar, si hay alguna disposición que pueda causar alguna duda, es el propio Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, ayer escuchaba decir al titular del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que se iban a mantener firmes en la evaluación que ellos están realizando porque están cumpliendo con un mandato popular. Pero, previdiendo todo este escenario que hoy por hoy estamos viendo en torno, como digo, al ejercicio y al cumplimiento de las funciones de este Consejo, ¿cuál prevé usted, doctor, que sea la nueva batalla que le toca enfrentar ahora a quienes lo integran? Vea, yo creo que el problema más serio que tienen que enfrentar, y espero que lo enfrente con interesa, con la interesa que no tuvo la Corte Constitucional durante 10 años que se hizo de la vista gorda a los abusos de la dictadura pasada, es que enfrente el problema del Consejo Nacional de la Judicatura. Yo creo que ese es uno de los bastiones más importantes que ha tenido, que tuvo la dictadura de Correa y que tuvo prácticamente la banda de delincuentes que nos gobernó durante 10 años. El Consejo de la Judicatura ha sido un baluarte de la corrupción en el Ecuador. Realmente da vergüenza decirlo, pero así ha sido. Y yo creo que el enfrentamiento que se viene es ese. Y básicamente ese es el problema que tiene en este momento el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana, y ya se ha notado, se ha visto a través de estos recursos de protección constitucional, sospechosamente en el oro, van a venir seguramente otros, etc. Pero yo creo que ese es el primer gran problema que tiene. En el camino van a surgir otros problemas seguramente, pero confiamos, confiamos que el doctor Trujillo y las personas que lo acompañan tengan el respaldo de la ciudadanía, no se amedrenten ante las cantidades de problemas que seguramente van a venir, y yo creo que el país va a estar bien servido, porque ya es momento de institucionalizar. Recordémonos que el problema del país, la falta de institucionalización, viene del hecho de que todos estos organismos de control, llámense desde el Consejo de la Judicatura hasta la Corte Constitucional, pasando por la Contraloría General del Estado, básicamente dependían de la voluntad de una persona. Y eso es todo lo opuesto a lo que es la institucionalización. Estas personas en vez de cumplir la lealtad, no era con la ley, no era con la Constitución, sino eran con un partido político, con una camarilla, con un dictador, con un individuo. Eso cuesta trabajo, eso cuesta tiempo, eso cuesta esfuerzo, y cuesta obviamente enemigos que va a tener que enfrentar el Consejo de Participación Ciudadana en Transición. Y ya el doctor Julio César Trujillo anticipaba que sí, que hay situaciones que le han llamado mucho la atención negativamente en torno a lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura, y podríamos prever que hacia allá van ahora el análisis. Pero usted también hablaba de que tienen poco tiempo para ellos cumplir con su función. Posterior a eso, ¿quiénes más deberían entrar dentro de la palestra de la evaluación acto seguido? Porque ya digo, parecería que todo apunta que ahora le tocaría al Consejo de la Judicatura. Pero, ¿hacia dónde más deberían ellos ya ampliar su campo de acción? Bueno, básicamente, por ahora tienen que sustituir a muchos funcionarios que están solamente encargados. Recordemos que el defensor del pueblo, hay una persona encargada, en la fiscalía acaban de designar un encargado. Yo creo que ese es un tema de que deberían ir llenando esas vacantes. Yo creo que con que termine el trabajo del Consejo de Participación en Transición, designando a un nuevo Consejo Nacional de la Judicatura, a una nueva Corte Constitucional, a un nuevo... ratificando probablemente al Contralor Celi, que ha venido haciendo una magnífica labor, y llenando las otras vacantes que se han ido creando en la Procuraduría General, etcétera. Yo creo que harían un enorme servicio al país porque ya estas personas quedarían por mucho tiempo en sus cargos y nos ayudaría al Ecuador a salir de este marasmo que nos ha dejado la dictadura del señor Correa. Quiero agradecerle su presencia, doctor, esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Bueno, muchas gracias. Dándonos su punto de vista sobre cuáles son las competencias que tiene el Consejo de Participación Transitorio discutidas hoy por hoy. Con eso de aquí nos vamos a una pausa, amigos, y ya regresamos. Gracias.